No sé si es el alcohol lo que me tiene confesando Esto que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual, yo te lo noto también Juré que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo de bandido fresco yo te lo quito Dije que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada pero falta poquito Yo sé que me falta poquito Me tiene diciéndole amor, tratándolo tierno No me gustaba dormir con nadie, ahora si no es con él a mi lado no me duermo Yo que solo quería una noche para quitarme las ganas que le tengo Aquí siempre estoy para lo que necesite y cuidándolo cuando está enfermo No sé qué me ha pasado, el en culo me ha ganado Por ti no tengo ganado A todos los alejados, sí, en mí todos los he dejado, sí No quiero saber de ninguno más De que de eso te vas, ya tú verás Pero no sé lo que ha pasado, el en culo me ha ganado Por ti no tengo ganado, a todos los alejados, sí, en mí todos los he dejado, sí No quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das De que de eso te vas, ya tú verás Pero Juré que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo de un día fresco yo te lo quito Dije que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada, pero falta poquito Yo sé que me falta poquito No sé si es el alcohol lo que me tiene Confesando esto que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero no te pasa igual Yo te lo no tú también 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 ¡Suscríbete! La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Y ya bebé, ¿qué fue? Papu, es que muy tragadito Ya estoy buscándome al lado, si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y si uno da ni rabia yo me río Yo me río Ya tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y mando la cuenta a los shows No partí ni el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no tan sé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae Que te quedó grande la bichota Mi bebé te fue No pues que muy tragadito Que se buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que estar tirando que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo, neve Tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Ni quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía A la mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me busca todavía Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Yo estoy buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito I'll be on the drums Mi amor, es que usted ya leo mucho Y yo de leo no veo bebé Te coge, ma, pero te coge Barranquilla medallo Barranquilla medallo What you gonna do Si en la relación ya le doy un oh No vuelva a cometer errores Y menos con alguien así como tú Que me tratas feo, yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te lo buscaste, mi corazón no te rega, se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 ram, pam, pam, pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 ram, pam, pam, pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear Mucha cadena, mucha vaina, pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana, usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy la demanda, eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era y ahora tu jueguito ni lo viste, se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja, mami, dinero es más pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja, dile a tu amigo que te aconseja Que no me escriba y ya yo tengo pareja Estás viendo todo, estás aquí, están haciendo fila todito pa' mí Quieres negarlo, lo sé y entendí, estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser ram, pam, 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 ram, pam, pam, pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace rampampampam, rampampampam Tengo otro que me lleva a la disco a peri DJ subelo, 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 que esa música me encanta DJ subelo, 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 porque Ya tú sabes, te quedaste afuera, te boté en la llave Ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tú sabes amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós, la nena se rebeló No te pierdo man, el pasado se quedó Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy para tabajo y llego cuando quiero yo Llora nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda Nada de nada me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pedir DJ, súbelo, súbelo, que esa música me encanta DJ, súbelo, súbelo, ¿por qué? Ram, pam, pam, pam Latina, Latina, baby Latina, Latina No te pierdo man, Tengo Records Tengo Records, ya Yeah Yeah Ram, pam, pam Ram, pam, pam, pam Ram, pam, 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 pam ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.